Dale Oti, sin mente Toca que lo hagas bebé Un nuevo video Si no lo saben yo soy acrobóico Quiere decir que tengo bastante temor de las alturas Lo que vamos a hacer hoy es irnos a un abismo Nos vamos para el Paso del Ángel No tengo ni idea si podamos entrar Se supone que está cerrado Pero pues más vale hacer el intento El día de hoy estamos con el pequeño Cerillo Tenemos al profesor Madero Hola Madero ¿Cómo te extrañamos? Y por supuesto está la Osa también Para mí, para mí va a estar bastante De la hostia Bastante de la hostia, si Sin más preámbulos, vamos allá Vamos allá Dice que está ubicado a 26.8 km de Bella de Leyva Por la vía hacia Santa Sofía En un paso de más o menos de 38 cm de ancho Rodeado por un lado la quebrada de Huatoque Y por el otro lado el río Huacachá ¿Te sientes preparado? No, 38 cm de verdad 38 cm de verdad Claro 38 cm de verdad Uy, es que eso es re estrecho El sol Pues bueno, vamos bastante bien Porque efectivamente está habilitado el paso No ¿Ah? No, acabaron de decirme que no Que no está habilitado el paso ¿Cómo así? No ¿Y entonces? Supuestamente no está dejando entrar a nadie No seamos tan toches No, después de esa noticia tan desilusionante ¡Oh! Uy, esto aquí está Re heavy Allí abajo está el río ¿A cuánto se ve? Uy, está pero lejos Muestra, a ver Uy, toche, esto es re alto Está muy, muy alto Pero estoy viendo bastante gente allá del otro lado ¡Uy! Profesor Madero Ahí también, para todos mis followers Estamos trompando Estamos trompando Ah, está sencillo Ahí viene la osa ¡Ay! Se murió el muchacho Diego, pero una miradita hacia abajo, por favor Háganle, Manu, que ya no se muere, Manu Estamos acá a punto de cruzar el paso Es allá donde están ellos Aquí están mis piecitos Estoy nerviosillo Desde aquí no se ve tan baila La verdad se ve Con un ancho suficiente para cruzarlo Pero si uno mira hacia los lados Aquí, de este lado De este lado hay una cascada De este lado está el río No, me dio vértigo, Marico No, suave, mirando para el frente No mire para los lados Y la osa pasa y se da la envidia una piedra Ese es el cerillo Ese es nuestro cerillo Uf, de puta Parce Pues yo la verdad, yo no me confundí en los lados Yo solo estoy en el mismo Y ese es el viejo Y le hemos vivido Desde acá se alcanza a ver mejor Es más Aquí si ven todo esto, ese risco está Incluso está hundido así De este lado está la falda de la montaña A ojo Por ahí unos 50 metros de caída De este lado es incluso peor De este lado, uf No, es que está brutal O sea, la caída del río son fácilmente 70, 80 metros Si yo muriera me gustaría morir en un lugar como este La verdad lo que me está preocupando un poquito Es que hay que volver a pasar por ahí Y me costó muchísimo, muchísimo No fui capaz de mirar ni para un lado ni para el otro Vamos a ver chicos, traten de no morir Están quedando cerca en la lluvia esta No quiero ver esa de esto Todo eso A ver si Mojámosle la cerca No, tuve No, tuve Debe ponerse bravo Vamos Diego, vamos Go Oh marica, hágale rápido Go Diego, go Si cumplió sus expectativas el paso del ángel Claro, estamos en el paso Si a lo bien estaba acá No, tocó volver Hasta aquí podemos llegar Si tan solo pudiera abrirla Pero tiene candado Rayos Y aquí hay otra Ay como pasaron Bueno aquí ya no se siente la altura para nada Se vuelve a sentir tal vez allá Hay una combinación de buena y mala suerte porque está lluviendo No demasiado duro pero sí Y obviamente la roca toda que tenemos que pasar ahorita va a estar bien Ya me estoy pegando unos resbalones Para completar no encontramos a César No sabemos que se hizo, se nos vertió aquí entre las montañas La pausa también Hacia allá está todo completamente nublado, está feo Y hacia allá miren Dios vengativo, Dios amoroso Dios vengativo, Dios amoroso Dios vengativo, Dios amoroso Unos Converse Por ahí hay una Nike Pero es que miren esta mierda Este hijo de puta se trajo los zapatos del diablo Parece que tuviera cascos Ya descampó un poquito Creo que no va a estar tan paila la pasada de la piedrita esa Pero igual está mojada ¿Qué pasa Madero? Cuéntame Hay un camino Si casi seguro que era antes No marica, no lo hemos pasado No porque ya habíamos pasado todas las montañas Que no marica, que ya ahorita lo va a ver No, ya, ya, ya Sigue siendo sus homosexualidades Te voy a mostrar a su mamá Estoy súper despeinado Esta pasada de Cerillo me convence más Locos videos Adiós huevas Cerillo agarrame Agarrame Cerillo Me estoy echando con esta mierda Saque la mano Ya no vas muerta Ya no vas muerta Por ahora Ya estamos nuevamente en el paso adelante Sacudamos los pies bien Dale Oti Sin mente Te toca que lo hagas bebé Uff, gonorrea Uff, parce, eso es muy hijo de puta Mira para el frente bebé Y corres el último trayecto si algo Si no, mira, aquí abajo hay una pasadita Te sostienes de la piedra Y te vas por la pasadita Y te subes acá Derecho, derecho, derecho Ya pasó Suba, suba, suba Ahora Madero hablando por teléfono Es que se las da del chacho Maldito Madero Bacanísimo La verdad Y eso que esas sensaciones Tan extremas en ese aspecto Para mí no son como la locura Si se siente un riesgo heavy Igual todavía nos falta un pedacito Que es pasar esa valla Que ya está bien liso el piso Por esa mierda de la lluvia César nos salvó a todos Ya miren, le tengo una salvada por allí Horrible Se me olvidó decirles Es pasando Santa Sofía, Boyacá La vía a Moniquirá Hay un letrerito pequeño que dice Paso del Ángel Y prácticamente donde se acaba la carretera Hay que caminar como, no sé Unos 500 metros para llegar al Paso del Ángel Y del Paso del Ángel hacia allá Se puede recorrer un kilómetro más, yo creo Bueno, no sé si un kilómetro Medio kilómetro ¿Cómo te sentiste, bebé? Bien No, me dio un montón de vértigo Y tú que no eras tan floja para eso No sé por qué Yo creo que igual O sea, mientras estaba yendo para allá Estaba pensando No, está lloviendo Y esa piedra va a estar lisa ¿Y tú, Madero? Yo no me fui bien O sea y todo De repente la voy a colocar ahí No, no lo vamos a hacer No le voy a hacer más policía gratis Pues bueno, pelados Eso es todo por el día de hoy Muchas gracias por acompañarme Les mando un abrazo gigante a todos Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!